...una conferencia de prensa con la presentación de las candidatas a reinas de esta nueva edición del Festival Nacional de la Papa. Esta conferencia fue presidida por el Intendente Juan Manuel Enrique Pereira, parte del Gabinete, también integrantes de la Comisión Organizadora de esta Fiesta Nacional de la Papa. Vamos a escuchar lo que se decía en esta conferencia brindada en horas de la mañana. Entonces todo este marco que hace la Fiesta de la Papa todavía puede crecer muchísimo. Y bueno, de Maita que no solamente sirve para la Fiesta de la Papa, sino que para distintos eventos como el Senado de la Estudio Antil, como los Corsos, y que el año anterior pasaron más de 200 a 80 mil personas por lugar de entrada. Entonces todo esto debe seguir esta línea en el transcurso del tiempo, de los años, y creo que es un compromiso de nosotros como gobiernos y de todos los ciudadanos de transmitirlo de generación en generación. porque esto es el marketing de ciudad que necesitamos para el progreso y crecimiento. Este es el marketing de ciudad que necesitamos para que se nos apruebe una universidad pública y gratuita en Villa Dolores. Este es el marco de marketing que necesitamos para que haya inversores que vengan al parque industrial a trabajar y generar puestos de trabajo para nuestros hijos. que necesitamos para que los argentinos, todas estas cosas altamente positivas, pero tampoco debemos dejar de recordar algunas cosas, porque los argentinos a veces somos frágiles de memoria, y entonces, como decía Néstor Kirchner, tengamos memoria los argentinos. Este festival estuvo a punto de naufragar cuando se privatizó Y lo escuché a una persona de un medio, con mucha tristeza, de un medio rabiano, amigo mío Sus dueños, pero este locutor decía una mañana Qué gran acierto de haberlo privatizado en la gestión anterior del Festival Nacional de la Paz Realmente uno como mentor de este festival Y sabiendo que estos festivales pueden permanecer en el tiempo y crecer sin techo Desde la órbita del municipio, desde la órbita del gobierno local Que es quien tiene la infraestructura que mencionamos Pero también tiene los recursos humanos a través de la estructura de gobierno Sean directores, secretarios y muy especialmente la Secretaría de Desarrollo Sustentable Que fue creada justamente para el apoyo y la difusión Y la promoción de todo lo municipal y también todo lo privado Primero que todo quería agradecerle la presencia de todos ustedes Que bien como ya dijo el Intendente, este año posiblemente estén más comprometidos Con lo que es el festival y lo he sentido así Ya que desde hace mucho tiempo, muchos de ustedes me han estado convocando Y han convocado a la gente de la MUNI vinculada al festival Para entrevistarnos, para que esto se dé a conocer Y no deje ser un evento de vital importancia Sobre todo por lo que, según las palabras, como decía nuestro Intendente Las instituciones y las personas pasan Y si bien pasan, como dice él, lo importante también es cómo pasamos Qué dejamos cada vez que pasamos por un determinado lugar o por una determinada institución Creo que me ha tocado estar al frente de una comisión De la cual siento mucho orgullo en la forma en cómo me han ayudado Yo he sido tal vez la cara visible, la que tenía en los medios El que he tenido que poner la cara frente a los productores Para pedirles colaboraciones y para que me ayuden en que esto sea cada vez mejor Y todos me han dicho que sí, todos han dicho presente Dejando de lado banderas y ideologías políticas Dijeron, acá estamos, qué es lo que te hace falta y cómo podemos ayudar Y eso para mí no tiene precio Eso para mí es importantísimo Y llegado ese momento, se los voy a agradecer uno por uno Porque son muchas las personas, muchos los nombres Que están haciendo que esta historia del festival sea cada vez más grande Muy buenos días a todos Bueno, simplemente para comentarles o recordarles Que están las entradas y ventas Aquí en la boletería del Teatro Diego Entradas, como dijo el Intendente, muy populares Porque este festival está pensado justamente para que sea popular Y para que todos puedan venir, todos puedan asistir También estamos haciendo un anticipo del Festival Nacional de la Paz el día jueves Normalmente abrimos con el baile, pero en este caso el baile del Camigo Y en el Patio de los Presidentes vamos a tener el Tío MJC Como dijo la Secretaria, esto es un festival popular Más allá de que todo el mundo sabe que los festivales como Coquín, como Jesús María y otros festivales de entrada en este año ha sido mucho más elevada Porque realmente el festival aquí en nuestra ciudad es accesible para todo bolsillo Sí, como decía Adriana, el domingo vamos a tener la noche de carruseles Donde ya está la coronada, nuestra soberana, el festival nacional Y hay una sorpresa, hay una sorpresa porque este año tenemos más carruseles Tenemos carruseles para honrar a nuestros productores y tenemos carruseles para reinas invitadas Y otras sorpresas más Así que eso los invito a toda la ciudadanía porque la entrada es libre y gratuita En Plaza Mitre, como todos los años, así que realmente, y la grilla también de artistas Estas artistas locales es muy relevante, como también tenemos la Junta Tenemos los ganadores de lo que fue el primer encuentro de vecinalistas Y tenemos Fabián El Rojo y Luis Axelay Y bueno, después del cierre, aquí en el Teatro Griego A la una de la mañana con Marín Córdoba, ¿no? ¡Gracias!